...y el gato en South Beach, donde hay muchísimos premios, muchísimos regalos y sobre todo mucho calor humano. ¡Ulala! ¡Virnos! ¡Ahí están! Mirache, con todo respeto, qué bonito se ve el ambiente. Mira nada más, los bikinis están por todos lados. Oye, papá Rus, controlado, controlado. Gatica, gatico, Marielita, gatica. Yo también dije gatica, Mariela. No, 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 esto es como un sueño hecho realidad. Además que imagínate, levántate aquí en South Beach. Nosotros estamos invitando a toda la gente que se acerque, porque tenemos concursos, tenemos el hula-hula que vieron hace un ratito, si te lo perdiste, no vas a querer perderte lo que viene a continuación, porque tenemos algo que es muy tradicional, como en las islas, con la música de Pan Paradise, que suena de fondo. Él estaba preguntando, son algunos de Trinidad y Tobago, otros de Jamaica, ¡Yo, man! Entonces uno se siente como en la isla, ¿no? Pero estamos en Sobe, como llaman aquí, South Beach, Ocean Drive y la 9. Aquí te esperamos y nosotros seguimos disfrutando del buen ambiente para que, un poquitico, un poquitico de, un ca... Can you play a little bit of a, like a calypso? No te nos atores. Some calypso here. Yo, man, here we go. Van Paradise, levántate, wake up. Sobe. Ay, qué música más linda. Es todo más rico, ven a más las niñas. Papá Rouge, un control. Tú estás haciendo la música, tú estás en el puentecito. Eso, mira, un catarro. Mira, 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 baila en caneta. Eso deberíamos hacer. No, 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 no. Ay, qué rico. Ahí está. Seguimos. ¿Qué tal esta maravilla? Ah, no, yo estoy aquí cumpliendo un sueño, pues moviéndolo, el sueño y muchas otras cosas que estamos aquí disfrutando de... Levántate, South Beach, esta mañana... No, qué delicia nosotros compartiendo. Aquí seguimos con más y ojalá ustedes puedan acompañarnos. Aquí estamos en Ocean Drive y la 9, ¿no? Y esperamos un poquito de hula hoop. Cuando regresemos, estaremos en un concurso, bueno, en varios concursos, entre otras el de hula hoop. Como verán, ya lo domino perfectamente, pero solo en la mano, porque en la cintura se me cae el hula hoop. Seguimos en Levántate. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y si el gatito en su mero mole rodeado de mujeres guapas. Él está bien, tú eres como... Sí. Por supuesto, fin de semana, nosotros nos vamos a pausa comercial, pero seguimos con este verano de Levántate en vivo desde South Beach, allá en Ocean Drive y la 9, y también recordando a Michael Jackson. Se me sale mucho ahorita, vamos a cambiarle. ¿Qué es lo tuyo de Lady Gaga? ¿Qué es lo 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 de Lady Gaga? Ustedes también, porque vamos a una pausa y regresamos ya mismo aquí, de South Beach, celebrando el verano. South Beach, aquí, levántate en este verano rico. Buscando el cuerpo rico, eso más adelante. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. No se lo pierdan. ¡A bailar, gato! Va a bailar, va a bailar, va a bailar. Un poquito de Pan Paradise, Calipso. Yo, man. ¿De aquí para qué isla vamos? ¡Para ahí va el limbo! La música suena. La música del Caribe, la República Dominicana presente. Verano rico. Levántate, South Beach. No, 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 no. Ahí hubo trampa. ¿Qué? Hubo trampa, pero te la voy a valer porque tienes que guardar las apariencias y la... La compostura. Además, muy temprano para calentar. Soy una experta del limbo, mi amigo. Gracias por acercarse. Seguimos en Ocean y la 9, South Beach. El verano en todo su furor, porque estamos disfrutando del buen sol. Esta mañanita que apenas está comenzando para muchos. Así que gracias por levantarse con nosotros y venimos ya con el cuerpo rico. En este verano... ¡RICO! ¡Que se sienta! ¡Levántate! ¡Levántate!